Hola, soy Fernando Noriega, director del Instituto Internacional de Cirugía Ortopédica del Pie de Madrid y en este post que estoy escribiendo quería contaros en vídeo un poco cuáles son los parámetros por los cuales manejamos este tipo de pacientes. Como sabéis la parálisis cerebral es un problema que afecta principalmente a los niños que nacen con algún problema a nivel cerebral, esto es bien por sufrimiento fetal o bien porque tenga algún aneurisma o alguna lesión de este tipo. Muchos de ellos desarrollan en la primera década de la vida unos pies deformes como son los pies equino planovagos. Este tipo de deformidad podríamos decir que tiene unas causas que son intrínsecas y otras causas que son extrínsecas. Las extrínsecas son por ejemplo la movilidad de otras articulaciones, el efecto que tiene el movimiento o la rigidez de otras articulaciones e incluso la reacción del cuerpo cuando caminamos, lo que se llama en inglés ground reaction force. Pero también tiene unas fuerzas intrínsecas que es por supuesto la espasticidad y la parálisis de ciertos músculos que afectan al nervio. En concreto en los pies equino planovagos de parálisis cerebral están afectados realmente el gemelo, que es un músculo vía articular, que es uno de los músculos que también se afecta en la parálisis cerebral y sobre todo los músculos. Estos son los peroneos y el sensor común de los dedos. De esta forma se consigue que el pie se deforme girando hacia afuera e inclinándose hacia afuera. Esto es, el pie está inclinado en valgo pero también está girado hacia afuera. Cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes evidentemente influye mucho en la edad. En la primera década de la vida es evidente que vamos a tratar de ser totalmente conservadores. ¿Cómo? Pues básicamente haciendo ejercicio de estiramiento, fisioterapia, vamos a utilizar ortesis que son los dispositivos ortopédicos que nos permiten contener y corregir a la vez la deformidad. Y en los casos en los cuales la enfermedad no es reductible, no es, no conseguimos ponerla dentro de la ortesis, es evidente que tendremos que tirar de la utilización de la toxina motulínica del famoso Botox o Dispor. Bien, esto no es un tratamiento, este no es para todos los pacientes, porque muchos pacientes realmente con un uso de una ortesis adecuada, los músculos, sobre todo el gemelo, vienen de potencia y conseguimos corregir realmente el equidismo del paciente utilizando una ortesis correcta. Pero claro, nos encontramos en pacientes luego que a los diez años, en la segunda década de la vida, mantienen una deformidad, mantienen un equidismo, mantienen esa deformidad importante que incluso, como ya os digo, está relacionada con otras articulaciones del miembro inferior. En estos casos, cuando la deformidad que tiene el paciente es flexible, nosotros podemos actuar solamente con la cirugía que afecte a músculos, tendones, etc. O incluso hacer algún tipo de fusión, pero fuera de lo que es una articulación. Por ejemplo, las fusiones extraarticulares, como la operación de Grice. Cuando nos encontramos, como en el caso de este chico que os traigo, que previamente había sido operado con un Grice, que no había dado resultado y que lógicamente tenía una deformidad importante, que producía dolor, pues tenemos que actuar ya sobre estas articulaciones. Los principios básicos de reconstrucción de estos pies son corregir el pie en los tres planos, ¿no? Quiere decir, en el plano frontal corrigiendo el valgo, en el plano transversal corrigiendo la desviación hacia fuera y en el plano lateral corrigiendo y dando un arco plantar. En este caso, por ejemplo, también tenía este paciente una lesión osteocondral en la tibia que le producía dolor a la amulicidad del tobillo. Quizá porque él ha jugado a un baloncesto en un equipo y eso es lo que le produjo posiblemente la lesión. Realmente, cuando tenemos que corregir esto, pues hacemos una corrección completa del paciente. En los casos de la deformidad, actuamos sobre articulaciones, como en el caso de este paciente, tiene una fusión incompleta de la articulación subastralina. Pero también actuamos sobre estas articulaciones, como la articulación de chopar, para darle un arco plantar suficiente y corregir, como os decía, la desviación. Asimismo, hemos hablado al gemelo, hemos transferido varios músculos al dorso del pie y, en definitiva, hemos conseguido, después de esta actuación, corregir la deformidad, como podéis ver en este vídeo que os enseño a continuación. Así que espero que estas pequeñas palabras sirvan a los pacientes que tienen parálisis cerebral para saber que tiene curación su problema. Hasta la próxima.